La tarde del jueves, un sujeto desconocido disparó al menos en 25 ocasiones contra una persona del sexo masculino en pleno centro de la capital guerrerense, lo que generó la movilización de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial. Cerca de las 4 de la tarde, un joven de entre 25 y 30 años fue atacado por una persona desconocida cuando circulaba por la calle Francisco y Madero, esquina con Teófilo Olea y Leiva, en el centro de Chilpancingo. Según autoridades policíacas, el atacante iba a pie y al parecer ya esperaba a su víctima en ese lugar, quien detonó 25 veces el arma de fuego en contra del conductor, que resultó con un rozón en la cabeza. Los disparos hicieron que la víctima perdiera el control de su vehículo, por lo que metros adelante de la agresión se estampó con una vivienda, mientras que el atacante se dio a la fuga con rumbo desconocido luego de que el cargador de su arma se le cayera. En el lugar de los hechos se encontraron 25 casquillos percutidos de balas expansivas calibre .38 Super, marca americana, además de cuatro proyectiles útiles, tres dentro de un cargador que quedó tirado en la calle y uno a escasos centímetros de este. Con imágenes de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete. Gracias. Gracias. Gracias.